El perrito se fue de casa, emplenó brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que fuí de alma Y en casa lo hacen así ¡APD! El perrito malvado agarra caravana, vuelve remamado ¡Cumbia! ¡El bebin! ¡Opa! ¡Elegante que lo que es! ¡Echo! El perrito se fue de casa, emplenó brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que fuí de alma Lo vieron hasta la parada, no sabías Que decía que arrancaba ya la calle La calle del barrio ya lo conocía Que decía que mañana no volvía ¡Opa! ¡Opa! Y nos vamos también para la violínica y con el Guadalupe también Mi perrito malvado agarra caravana, no sabías así 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 Y te lo enrolla este pasito ¡Cumbia! Y la mano viene arriba, 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 cumbia Y uno se mandaba en vivo para la fin y para vos también Para mi batalla también dice así Mira cómo está la banda sin el baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la banda sin el baile, todo remamado y con las manos en el aire Alza la mano si quiere más armario, alza la mano si la sí hay Alza la mano si quiere más armario, alza la mano si la sí hay Y la mano viene arriba, 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 arriba Opa, cumbia, el caché, los teclados, la timbaleta tenemos al jene, también, y jen. Mirá cómo está la banda del biche baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mirá cómo está la banda del biche baile, todo remamado y con las manos en el aire. Estamos viendo el grito, bailando este nuevo meneadito, más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo se vea en este tazón. ¡Y huepa! Estamos en vivo, estamos activos, a pura cumbia, 6xito de la madrata y para toda la gente. Vamos a ver un clásico, el clásico para que se venga lejos. Y van a ver, Leo, entras tú, seguimos, ¿cómo vas? Dice así, vamos, vamos. Dice así, la hora, siempre cuando bailas así sé. Míralo, mira lo rápida que sos, porque sacas tú tanca y dice, a ver, la hora. Y entras Leo, y entrelaza, y le seguimos. Y dice así, la hora. Guepa, 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 guepa Me duele la espalda todo Ay no You know Y dice Y a ver Y otra vez la cumbia llegó Una más gratis Y Leo Y Laza también de este lado Un plio de la buena Y díselo A ver Baila de minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te dicen a un hotel Solo lo haces por dinero Solo lo haces por placer Cumbia Y no Lo hizo para el código villero Epa Y no Y dice Laura Siempre cuando bailas a ti Se Tanda Tanda Mira lo rápida que sos Porque sacas tu tanda Y te sacas la bomba chico Laura Y le da 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 Para atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' dos Para delante y para atrás, Laura La cumbia con la real, amigo La zona